Música Producciones Luján y la FM Cumeñuque presentan videos tutoriales para programar el Sara Radio con nuestros micros radiales Música Iniciamos un tutorial entre Producciones Luján y la FM Cumeñuque de la localidad de Comayo, provincia de Río Negro A través de estos tutoriales queremos ayudarte a que puedas ir cargando el Sara, el programa que utilizamos en las FM, el Sara Radio Con el material que nos ofrece Producciones Luján En el anterior video habíamos visto la cantidad de material que están en la página web de Producciones Luján Aquí lo estamos viendo Y bueno, todo este material, como decíamos, también lo puedes encontrar como categorías Y tenés que ver la duración de cada uno y el momento del año que a veces los podés utilizar Por ejemplo, hay algunos que son más breves, de duración, que son separadores Otros que duran cinco minutos, los generales Y algunos que son temáticos para algunos momentos, como Navidad, poemas navideños, por ejemplo Cuaresma, son para Pascua, para Navidad Y otros que son más genéricos que lo podés utilizar siempre En este tutorial lo que queremos enseñarte es cómo ir cargando el Sara Aquí tenemos un Sara que lo tenemos ya cargado Lo vamos a borrar entonces para que veas cómo poder ir cargando el Sara Entonces Con toda la programación correspondiente Vamos a borrar un poco todo este que ya lo teníamos cargado Vamos eliminando Y vamos a empezar a cargarlo de vuelta Primero lo que te conviene hacer es guardarlo El Sara, en este caso Bueno, lo vamos a guardar, ya lo teníamos acá con un nombre Sara en vivo Aquí lo importante cuando vos guardes el Sara que va a estar girando en la radio Las 24 horas Es que el tipo de Sara sea tipo lista Porque si lo guardamos como secuencia Que aquí tenemos otros guardados Los vemos Sirven para ir como fracturando ese Sara genérico Entonces lo importante que sea lista el tipo Esto es muy importante para empezar bien las cosas Si no ya le erramos el formato El que va a estar sonando en la radio Siempre será este Sara en vivo Lo guardamos Y ahora vamos a aquí en Comayo Tenemos bastante material de producciones Luján Algo de música En este caso Tenemos algo de música patagónica Y esto lo podemos cargar Como carpeta O como Por ejemplo Desplegamos la carpeta En el programa Y nos va a colocar toda la música Que tiene justamente esta carpeta Podemos si no Seleccionar los temas que queremos Pero bueno En principio Dejemos todo este audio Aquí lo que le podemos ir agregando Que aquí tenemos En esta sola apalista Por ejemplo Podemos agregarle la locución de la hora Nos paramos siempre en celeste Locución de hora Y aquí tenemos Si no se nos va Si no estamos parados así En azul Se nos va para abajo Bueno y ahí vamos intercalando Los temas musicales A veces la hora Y aquí está lo que Yo les propongo Ir añadiendo A nuestra programación Varias cosas Que es A la música Que es la base En nuestro caso Por ejemplo Como pista aleatoria Empezamos a buscar Separadores ¿No? Por ejemplo El Papa Francisco Alegría del Evangelio Estos son separadores Entonces Aquí fíjense Que no No nos paramos en azul Ahí está Entonces vamos a hacer Que surja un tema Se da la hora Dos temas musicales Aquí cuando pase por aquí El Sara Va a elegir Uno de los separadores Aquí nos paramos Y podemos colocar Algún otro separador Por ejemplo Buscamos en lo que tenemos Por ejemplo A ver Cantar de la Tierra Es muy lindo ¿No? De Edgardo Lanfré Lo aceptamos Y nos va a dar Es de musical ¿No? Pero bueno Tenemos este programa Es un micro Sobre música Y nos va a hablar Sobre este músico ¿No? Nos va a presentar al músico Dejamos otros dos temas Por ahí que sigan Girando en la radio Y buscamos otro Buscamos separadores ¿No? Que en este caso Tenemos Del Papa O hay redes sociales Por ejemplo Aquí tenemos Amigos de Internet Bueno Aquí tenemos Nosotros también Como decíamos Podemos cargar la música Como pista aleatoria Que es lo que nosotros Utilizamos en la radio Entonces ponemos En este caso Fue música patagónica Pero tenemos carpetas Con música patagónica Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cada carpeta Pueden tener diez temas musicales Y de esa manera Nunca se repite la radio ¿No? Entonces cargamos Buen cantidad de material Pero aquel que escucha la radio Como va a salir todo En forma aleatoria No se van a repetir Las canciones Y así podemos Poner música En este caso Algo de Producciones Luján Aquí hay otro Podemos dejar pasar Dos temas musicales Y cargamos Con otro material Vamos buscando Aquí nosotros En este pendrive Bajamos algo De todo lo que tenemos De Producciones Luján Por ejemplo Separadores ¿Cuál es tu sueño? Y aquí tenemos Y vamos Moviendo Un poquito Las carpetas Y así vamos programando Cuánta música queremos Cuántos separadores Cuándo queremos Una locución de hora También lo que podemos hacer Que aquí lo Lo tenemos Por ejemplo Los identificadores De la radio Que lo podemos poner Como también Carpeta O si no Vamos arrastrando Y vamos poniendo Nos va a salir Siempre el mismo En este caso Y nos fijamos Aquí va a tener La cantidad de tiempo Porque Cuando no ponemos Carpeta Como no se sabe Cuál va a salir No tenemos detallado El tiempo Pero si no Tenemos detallado Identificadores De la radio Y así vamos cargando Entonces El Zara Lo guardamos Y este va a ser El Zara en vivo En los próximos Tutoriales Vamos a hablar Justamente De cómo se planifican Eventos Aquí tenemos Varios cargados Que en los otros Próximos videos Lo iremos desarrollando Cómo se organizan Todos los eventos En este caso Lo que vamos a trabajar Después Va a ser Por ejemplo Otra mirada Que es ese micro diario De producciones de Luján O rezando juntos El abre la puerta Que es de media hora Y luego Armando con este Formato de De Zara secuencia Que ya aprenderemos Podemos Cargar el Cuentacuentos Cosas sobre Navidad Huellas de mujer Radio teatros Bastante Que lo iremos Desarrollando En los próximos Tutoriales Muy bien Esperemos que les haya gustado Esto que estamos haciendo Que en definitiva Es tratando de aprovechar Al máximo Lo que nos guste De la página web De producciones Luján Que tiene muchísimos Como le decía Material Fíjense en las categorías Todo lo que nos brinda Producciones Luján Es muchísimo Lo que hay Y tiene todo Muy buen nivel Nosotros desde nuestra FM Estamos armándola Prácticamente Con la música Y todo este material Que nos ofrece Producciones Luján Fue una realización De la FM Cumeñuque Y producciones Luján Fue una ley Aprendiz ¡Gracias!